Franklin Mejía destacó que Abinader es un hombre que escucha al clamor del pueblo y sabe perfectamente cuál es la condición actual del país. Dijo que la República Dominicana no está preparada para un régimen contributivo como el que demandaba una reforma fiscal. Que gracias por escuchar el clamor de la gran mayoría y que tenemos un presidente que escucha y esa reforma por ahora no era necesaria. Gracias a nuestro señor presidente, si hubiese sido otro presidente quizá aplica la reforma fiscal, pero le agradecemos que es un hombre humilde un hombre que piensa en la gente humilde del pueblo, en la gente sencilla, en la gente pobre y le reiteramos la gracia al presidente por eso. Estamos totalmente de acuerdo, un discurso muy halagador, un discurso positivo, lleno de esperanza porque eliminar esa reforma por ahora es una esperanza positiva para nosotros los comerciantes y para el pueblo, para uno poder seguir para adelante. Le agradecemos al presidente. Se recuerda que el presidente Luis Abinader anunció la noche del pasado miércoles que el gobierno no aumentará los impuestos y no someterá ninguna reforma tributaria considerando la situación de alzas internacionales y su impacto local. Un saludo